Mi gobierno le apuesta a la innovación para que Acapulco cuente con nuevos atractivos y servicios turísticos que garanticen que nuestro querido Acapulco siga avanzando hacia su recuperación y su reposicionamiento pleno como un destino moderno y de clase mundial, hace lo expresó el gobernador Ángel Aguirre Rivero al reunirse con un grupo de empresarios que representaron proyectos de sistemas de transporte denominados Maribus y Acabici. En la reunión celebrada en ProTour, el mandatario instruyó a los funcionarios para arrancar con la elaboración ejecutiva del proyecto de Acabici y Maribus, sistemas de movilidad terrestre y acuático que se suman al transporte colectivo Acabuz. Aquí reiteró que su gobierno le apuesta a la transformación e innovación en la oferta de mejores servicios a turistas y residentes. En el caso de Maribus, el mandatario indicó que se contemplan con todas las leyes los reglamentos en materia ambiental para no dañar ni atentar contra el entorno ecológico, en el lugar de que se instalen las estaciones de este nuevo y moderno sistema de transporte acuático. El proyecto contempla instalar seis muelles que por su capacidad se colocan y se remueven con facilidad en los puntos del Acapulco, Diamante, Puerto Marqués y Cacos, la terminal marítima Playa Manzanillo y Caleta, con un recorrido por más de 3 kilómetros, lo que reduciría hasta un 50% los tiempos de transporte de un punto a otro. En cuanto a Acabici, explicó que el sistema de transporte individual se contempla en una primera etapa con 30 estaciones y 450 bicicletas, proyecto que el mandatario instruyó para que se inicie lo más pronto posible. Sergio Cano Guerrero, para Noticieros Nuestra Visión.